y hola amigos de youtube yo soy samuel de the geek world y estoy aquí con un nuevo vídeo en esta ocasión voy con el episodio 599 de calimán el hombre increíble el mismo es el episodio número 47 de la historia titulada la bruja blanca de ser historia que estamos viendo del hombre increíble en el canal si acaso ustedes aún no han visto los demás episodios de la bruja blanca yo los invito a que vayan a hacerlo en este momento voy a estar poniendo en pantalla la lista de reproducción que incluye todos y cada uno de los capítulos que van de esta sección la misma pues se la voy a poner en la descripción de este vídeo además de que también pues pueden ingresar a ella por la tarjetita que les está apareciendo en pantalla en este momento si acaso ustedes no han visto ninguna de las otras historias que hemos narrado en el canal yo les invito a que vayan a hacerlo en este momento las listas de reproducción creadas que hay en el canal son la lista de reproducción de profanadores de tumbas la cual va de el número 1 al número 10 de la numeración original también llevamos la la historia del dragón rojo esta semana esto iba del 503 al 562 más o menos y pues este les recomiendo que vayan a verla ya que estamos muy próximos a iniciar con la historia de la venganza de karma así que pues si ustedes quieren entender a la perfección esta próxima historia que se viene en el canal yo les recomiendo que vayan y que miren esta historia otra historia que hemos visto en el canal no es como tal una historia sino que son los capítulos de calimán de lujo como saben pues esta es una historia autoconclusiva que consta de 17 números en los cuales se narran historias independientes por cada cómic esto pues les recomiendo que la vean en caso de que no tengan el tiempo de ver toda una historia ya que pues la verdad si son demasiadas horas de estar viendo una historia de estar viendo los vídeos y pues si quieren ver algo rápido de calimán les recomiendo calimán de lujo ya que estos capítulos duran más máximo unos 30 minutos así que pues perfectamente en un día podrían ver un capítulo de calimán de lujo y conocer una historia de principio a fin con todo detalle una vez dicho todo esto y sin afán de alargar mucho más la introducción los dejo con un pequeño resumen de lo anteriormente visto en la bruja blanca para centrar de lleno el episodio número 47 de la misma calimán y el pequeño solín caen en una trampa salvaje el aroma de las flores adormece tenemos que salir de aquí pero como por arte de hechicería el aroma se hace más intenso entorpece entorpece el cerebro ya te tengo quedan inmóviles envueltos en el intenso aroma de las flores salvajes y aparece la bruja blanca cayeron en la trampa estás en mi poder hombre el turbante serás mío avanza sigilosa como una pantera no resistieron el perfume de flores salvajes no hay animal que se resista solo yo soy inmune al perfume adormecedor soy más fuerte que cualquier hombre o animal de la selva el muchacho no merece vivir quedará aquí para que sea devorado por las hormigas pero el hombre del turbante será mío pensé que resistiría más tiempo el aroma adormecedor creí que era más fuerte oh es hermoso no he visto nada igual me pertenece puesto que lo casé atraída por la belleza baronil de calimán se acerca más su piel es blanca como la mía no tiene manchas ni tatuajes como los nativos es fuerte como un tigre me gusta y es mío el plan da resultado lo amarraré para llevármelo oh es muy bella cuando despierte estar en una jaula no quiero que se me escape ahora la confianza obliga al error cómo puede hacerlo si está sin sentido no sabe qué hacer suelta me engañó lamento tratarte así pero quería verte de cerca y fingir dormir en verdad del aroma de esas flores es adormecedor pero no lo suficiente para mí y ahora vamos a hablar largamente pues quiero saberlo todo de ti no te me acerques sabes hablar pensé que solo gruñías como animal no quiero hacerte daño seremos amigos pero me dirás todos tus secretos quién eres cómo llegaste aquí dónde están mis amigos la respuesta es un horrible grito mezcla de gruñido gabi go déjame espera seremos amigos tabi espera se escapa no la volveré a ver pero la hermosa mujer salvaje ya se apareció como fantasma cometí el mismo error que ella me confié demasiado tiene la agilidad de una gacela y golpea con la fuerza de un hombre pero es inútil buscarla ahora debo preocuparme por solín no debe seguir respirando más ese aroma adormecedor necesita aire fresco ya me encargaré de buscar esa hermosa salvaje después la bruja blanca se echa furiosa me engañó es muy astuto y casi me captura ahora me gusta más haga lo que haga no podré escapar de estas tierras que son mi dominio no debo perderlo de vista ahora que lo he visto de cerca me gusta más será mío y solo mío mientras tanto calimán es como si hubiera recibido anestesia necesita descanso y aire fresco luego continuaremos el camino hacia el templo y estoy seguro que ella está cerca vigilando ahora que la he visto de cerca sé que es tan hermosa como una doncella del templo de sion pero tan peligrosa como un tigre de bengala no esperaba que supiera hablar nuestro idioma puesto que salvaje como aprendió de qué argucia se vale para que los gorilas la obedezcan pudo haberme matado y no lo hizo será que le interesó vivo volveremos a vernos y no la dejaré escapar mientras tanto en el templo que sirve el refugio a los gigantes simios en las celdas los prisioneros empiezan a recobrarse mi cabeza yambo en dónde estamos enjaulados no sé dónde y calimán y yulma y solín lo último que recuerdo es que me golpearon salvajemente esos demonios y otro simio se llevó a yulma verdad si golpearon a saib calimán tal vez lo mataron entonces no tenemos que nos ayude pero ¿quién nos encerró aquí? esto es obra de humanos no de gorilas ¿podremos escapar? y un guardia escucha prueba a forzarlo yambo mog 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 un gorila humano esto es increíble los papeles se cambian los animales nos han enjaulado parece un carcelero cuidado profesor nos nos mira como un ser humano esto es asombroso eso fue una advertencia para que no tratemos de escapar pero hay algo que no entiendo ¿por qué nos han encerrado en lugar de matarnos? ¿será que nos quieren sacrificar en alguna ceremonia especial? todas las tribus lo hacen con sus prisioneros pero pero estos son gorilas son animales se comportan como seres humanos profesor aunque siguen siendo animales tienes razón entonces no tenemos salvación ni más ni menos Ayr en otra celda Yulma también vive momentos de angustia esto es como una horrible pesadilla todavía no puedo creerlo y ese terrible gorila volverá pronto no puedo entender sus gruñidos pero sospecho que me quiere para esposa en una terraza del templo el agresivo Molok permanece inmóvil de acuerdo a sus costumbres espera que el sol se oculte en el horizonte y en su cerebro animal humano solo hay una idea es mía la bruja blanca me la regaló cuando llegue la noche iré por ella no lejos del templo Calimán logra reanimar a su pequeño amigo ¿te sientes mejor Solín? lo último que recuerdo es que el aroma de esas flores me adormecía fue una trampa pero la vencimos debemos continuar el viaje rumbo al templo en busca de nuestros amigos ¿estás listo? sí señor como nos vigilan esperaremos a que llegue la noche las sombras serán de gran ayuda desde otro sitio otro caminante observa el cazador Taktak sigue el rastro de Calimán Calimán debió cruzar esa muralla no hay otro camino ¿que ir a buscar en ese templo abandonado? ¿o acaso encontró la aldea de los gorilas humanos? siguiendo su rastro encontraremos la respuesta adelante el sol se oculta en el horizonte prepárate Solín vamos hacia el templo al mismo tiempo al fin voy por mi hembra es mía solo mía Calimán renueva su avance no te separes de mí Solín vamos pero la bruja blanca está allí ya se acerca el hombre del turbante prepárate Calimán logrará llegar hacia el templo ¿qué trampas prepara la bruja blanca? ¿Yulma será víctima del gorila jefe? las respuestas a estas ya muchas preguntas malas tendremos en futuros episodios pero por lo pronto hemos finalizado con el capítulo 599 de Calimán el hombre increíble episodio número 49 de la bruja blanca y bueno amigos este ha sido el video de este día espero que mismo les haya gustado y de ser así les agradecería que me ayudaran con su like su comentario y suscribirnos al canal si es que aún no lo han hecho además que les agradecería que me ayudaran compartiendo el video con todos sus conocidos esto para seguir creciendo y poder llegar cuanto antes a los 8000 suscriptores antes de dar por finalizado este video me gustaría invitarlos a que me sigan por todas mis redes sociales las mismas las podré encontrar en la descripción de este y de todos los videos del canal en instagram me encuentro como arroba samuelvindiolaga con dos a al final también como arroba barra baja de geekworld en facebook me pueden encontrar como de geekworld y en tiktok como arroba samuelbrock22 en los próximos días voy a estarles trayendo shorts y tiktoks así que pues les recomiendo que estén activos en todas mis redes sociales para que no se los pierdan además de que los invito a que vean el video del día de ayer ya que en ese video dejé varios varios anuncios al final del video así que pues si no quieren perdérselos yo los invito a que vayan a verlo de igual modo pues creo que en uno o dos días más volveré a dar los mismos anuncios ya que pues estos son importantes más que nada para el fin de semana una vez dicho todo esto y sin mucho más por añadir doy por finalizar este video no olviden que yo soy samuel y que esto es The Geek World nos vemos hasta la próxima ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias!